Pues es un gusto enorme participar en este ciclo de celebración de los 220 años del Observatorio de Estoramiento Nacional. Les contaba que algunos que llevo conociendo la historia de la ingeniería y en particular la vida de Granito desde hace unos 50 años, cuando como tarea en un curso de Historia de la Matemática me pusieron a leer los Anales de Ingeniería y evidentemente con otras dos compañeras leímos los primeros 30 volúmenes de los Anales de Ingeniería. En los primeros 10 volúmenes aparece mucho trabajo sobre Matemática, Física y Astronomía de varios ingenieros y a partir del segundo volumen ya prácticamente lo que aparece ahí es el autor Julio Garamito Almero, lo cual a mí pues me llamó siempre la atención porque en Colombia conocemos a tres sabios científicos que son Mutis, Caldas y Garamito y los demás, no nadie más de Caldas a Garamito. La respuesta es que sí y a esos personajes los conocí estudiando los Anales de Ingeniería y algún día yo espero que los saquemos a la luz, personales como Talesio Lleano, como Rafael Nieto París, como Ruperto Ferreira, que fue como el primero que obtuvo un título de ingeniero, como Manuel Antonio Arrueda, que escribió muchos libros de matemáticas, que fue Ives Seller, pero desafortunadamente ciertos personajes agotan como los trabajos sobre la historia de la matemática, sobre todo, está Lola Lima que ha trabajado en la historia de la ángel de Colombia, ella nos podría hablar de otros personajes como de Luis Luis Porras o de Lujón de Sosa, trajo unos artículos de mucha actualidad en su momento como eran los cuaterniones de Hamilton, una novedad inmensa en matemáticas, cosas de ese estilo, pero bueno, la vida ahora, mi lema es caminante no hay camino, se hace camino al andar, empecé estudiando a Garabito y seguimos estudiando a Garabito y entre más nos estudiamos, más aspectos de su vida, su obra y su personalidad vamos conociendo. Entonces es un gusto contarles la historia. En inglés hay dos palabras que son story y history y a mí me gustaría que usáramos el story, por lo que no soy historiadora de formación, o sea que la palabra que uno traduciría sería como cuento. Entonces es un cuento largo, estudiado sobre Don Julio Garabito Armero. Para poder tener acceso a información de los trabajos del himno de Pongo, que fue el vicerector académico del Colegio Militar, para ponerlo en términos actuales, el que trabajó en la idea y el que desarrolló libros de matemáticas en los años 1940, o sea, es el que va a darle a la formación de ingenieros en Colombia el camino, trayendo de Francia la Escuela Politécnica de París y la Escuela también de Puentes y Calzadas. Entonces toda la formación de esos ingenieros hasta la mitad del siglo XX fue una formación basada en textos franceses. Las cosas en la ingeniería colombiana empezarán a cambiar en la segunda mitad del siglo XX. Muy bien, entonces ya se ve como él desde jovencito era una persona interesada en matemáticas, que dicen que él construyó un calendario cuando estaba jovencito, su propuesta sobre el oriente Gonzalo Garabito, que ha escrito mucho, sobre todo sobre la familia Garabito, tiene dos, tres libros varios de Gonzalo, bastante buenos, con muchos detalles familiares. Y aquí un detalle sobre el juego de la rupa. Ahí está la fuente. En el caso de Garabito y de todos estos personajes de finales del siglo XIX, comisos del XX, las fuentes no son fáciles de conseguir porque no las dan, pero en este caso sí las dan. Yo tuve la suerte de encontrarme el libro y por eso es que está esa fotografía ahí. Y es un libro que se llama La recreación santific y de un señor llamado Gastón de Santiago de 1884 y la tesis de Garabito es de 1891. O sea que era un libro recién traído por acá. Y el juego de la rupa consiste en un papel, hacer unas líneas paralelas, todas a una misma distancia y se lanzan agujas de un tamaño, la mitad de la distancia que hay entre las líneas paralelas. Y se va contando el número de veces que esas agujas tocan, cortan a las líneas que están en el papel. O sea que ahí uno empieza a contar el número de lanzadas, que es el total, el número de cortadas son las positivas. Y ahí tenemos una probabilidad muy sencilla, que es casos favorables sobre casos posibles. Y lo interesante es que el límite cuando el número de casos posibles tiende a infinito es el número pi. O sea es obtener el número pi, que es uno de los números más interesantes de la historia de la humanidad, que más inquietud ha creado desde tiempos inmemoriales, diría yo, en el cual han trabajado expertos y no expertos en matemáticas. Y entonces una de las maneras de obtenerlo es, por probabilidad, esto es de un señor que se llamaba el jonde de Ufón. Nosotros con Lente, que pertenece al grupo, hicimos una charla haciendo el ejercicio para estudiantes de colegio y pues llama mucho la atención. Ese fue, pero con eso él quiso mostrar que era capaz de ser profesor de matemáticas, porque es el único que tiene dos tesis. Y es el primero que obtiene entonces el título de profesor en ciencias matemáticas, un título que se crea en el 88, porque había una gran discusión, que yo creo que sigue viva, y es que matemática enseñarle a los ingenieros en su formación. ¿Hasta dónde? Había dos grupos, estrictamente lo necesario para su aplicación, y otros decían que no, como Miguel Antonio, Manuel Antonio Rueda, perdón, que había que formar a la gente en matemáticas lo mejor posible, porque para ser profesor de matemáticas se requería saber muchísimo más de lo que realmente se va a enseñar. Entonces, hicieron un nuevo título, uno debería obtener todos los cursos de matemáticas que había para ser formación ingenieros, y hacer una tesis entre comillas, así la llamaban, era un tema que no está muy claro si el estudiante lo escogía o el consejo de la facultad se lo ponía, pero en todo caso, pues Garabito presentó este trabajo, y lo que hace es llenar todos los aspectos teóricos con todo el rigor que lo caracterizó siempre, que quedan abiertos en el capítulo, digamos, del libro de Gisardier. Entonces, ahí está el manuscrito, y la tesis ya es un problema de hidrostática, y lo que hace Garabito es también estudiar teóricamente todas las posibilidades del manómetro, y pues es un trabajo más de matemáticas que realmente de hidrostática, pero, porque resultaba un teóricos en matemáticas. Ahí está la carátula de la tesis. Muy bien. Y para ser ingeniero, está lo de las armaduras Warren, que como se alcanza a mirar allá al extremo derecho de la pantalla, son unas armaduras para, esencialmente para puentes y para techos, que son con base en triángulos, entonces son, por eso, estudios de armaduras, triangulares aplicadas a estudios de esas armaduras. Entonces, bueno, al puro final, él dice, así que llego a la fórmula tal, que es la que se encuentra en ese, él menciona el tratado de construcción de puentes y techos de wood, porque así es que ellos citan. Hoy en internet se me ocurrió, y afortunadamente lo encontré, y hasta se consigue por ahí en Amazon. Entonces, ese es el trabajo que él hace para formarse como ingeniero. Pero él nunca hizo ingeniería con lo que uno entiende, o sea, de hacer una construcción, un puente o una carretera. Esos fueron los cargos que lo ocupó. Ensayador de la Casa de la Moneda, aquí a la vuelta. Porque como su padre muere, cuando ellos están tan jovencitos, le toca trabajar. Su hermano le consiguió un puesto como ensayador en la Casa de la Moneda, y ahí empieza entonces a trabajar. Cuando se gradua, inclusive antecitos de graduarse, ya la nombran como director del observatorio astronómico, primero como un reemplazo, y luego ya en propiedad apenas se graduó realmente. Fue profesor de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería durante toda su vida, y él impartía los cursos más avanzados de la carrera de Ingeniería, que eran cálculo diferencial integral, mecánica analítica, y astronomía. Pero él también trabajó, por ejemplo, en la Universidad Republicana. Entonces, esos datos, ya les voy a explicar por qué los sé. Y es muy raro, porque esa Universidad Republicana, no tenemos muy claro cómo fue que funcionó ni nada de esas cosas. Fue director de los anales de ingeniería en un muy corto tiempo, apenas, yo creo que unos seis meses, y fue presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Hoy aprendimos que no estaba en una casa aquí, sino por aquí cerquita. Y sabemos que fue concejal de Bogotá, pero no hemos podido encontrar referencias precisas. Y también dicen que fue diputado de la Asamblea de Cundinamarca. Tampoco hemos podido encontrar, digamos, una flora creciente de que efectivamente lo fue. Parece que con el prestigio que tenía, era interesante encontrarlo en esos cargos. Pero, ¿qué hizo? No tenemos ni la menor idea. Digamos, lo menciono porque algunos de los que han escrito sobre Carabito, lo menciono. Bueno, también perteneció a todas esas sociedades. Sociedad Colombiana de Ingenieros, Sociedad Venta de Astronomía, Sociedad Astronómica de Francia, la Sociedad Geográfica de Lima, el Círculo de los Nueve Puntos. ¿Qué es el Círculo de los Nueve Puntos? Cuando la Guerra de los Mil Días, se reunieron en el Observatorio Astronómico, Carabito con algunos de sus colegas y estudiantes interesados en matemáticas, y entonces eran nueve y cada uno para entrar a ese círculo de los nueve puntos, cada uno de ellos era un punto. Había que hacer una demostración del teorema de Hoyer sobre ese tema. Y la famosa Sociedad Geográfica de Colombia, que se funda también a comienzos del siglo XX, y que fue un personaje importantísimo en... Ah, no sé. Ah, no. Muy bien. O sea, que ocupó cargos, digamos, en las academias de la época. Ahí hay una foto del observatorio. Una de las labores del Grupo de Patrimonio es hacer una recuperación del patrimonio del observatorio. Por eso se llama así Grupo Patrimonio. Y entre lo que hemos hecho, entre todos, pero sobre todo Santiago, se han levantado unas fotografías del observatorio desde diferentes ángulos. y, bueno, una foto del interior del observatorio, que yo creo que permanece igual. O sea, eso lo han tratado de conservar de la mejor manera posible. Fue director hasta su muerte. Como director, a él le tocaba hacer muchísimas cosas. Le tocaba dar la obra. María Armando está trabajando sobre eso de la obra en Colombia y cuáles eran los aparatos que se usaban. Entendemos que hacia las 12 del día las campanas eran las que indicaban que eran las 12 del día y con eso todo el mundo debería marcar los relojes. Tenía que presentarle al ministro de Instrucción Pública el informe sobre el clima de Bogotá todos los días. Eso está publicado en la revista de Instrucción Pública. a veces atendía gente por allá hay comentarios que le decían hoy me toca mostrar la luna. O sea, se ve que llegaba gente al observatorio seguramente en luna llena. Entonces él nos haría seguir y les subiría al piso en que estaba el telescopio y les mostraba la luna. O sea, que era una persona que tenía que realizar muchos trabajos además obviamente de comunicarse con esas sociedades responder correspondencia pero era simultáneamente profesor de esas tres cátedras. O sea, que yo creo que trabajaba como dicen de sol a sol y como director del observatorio pues atender las necesidades del observatorio astronómico porque como les digo cobraba muchos papeles en ese momento. Entonces, esa era parte de sus labores y esta es muy importante la de ser profesor de matemáticas, de física y de astronomía. Esta foto también la puse hoy me la encontré en uno de los libros de Gonzalo Garavito que dice donde ustedes vienen 3.3 del profesor. Entonces, eso es en clase en la Universidad Nacional con uno de esos tableros de tiza que está allá. ¿Existe todavía? Es el tablero que está en el observatorio. Ah, está bueno. Entonces, eso es bueno que... Y eso hoy la foto no es muy buena. Sería bueno hablar con con Gonzalo para que nos la facilitaran. ¡Wow! Y a la derecha está como presentaban las notas. Ustedes ven que los alumnos sacaban muy buena nota. Cuatro y cinco. Difícil sacarse con ganaditos. Además, porque había una cosa. Uno tenía que sacar cinco. Si no sacaba cinco le tocaba habilitar. Imagínense eso. si querían ser profesores tienen que sacar cinco sobre cinco. Entonces, ahí están las notas. Yo ni las alcanzo a ver, pero sé que son buenas. Y dos estudiantes tomaron las notas de clase de sus conferencias de cálculo diferencial integral. Ellos estudiaron esencialmente con un libro de Sturr que se llamaba Curse de Análisis que era el libro oficial de la escuela politécnica. Entonces, ellos se formaron todos los ingenieros de esa época. Jorge Arias de Graves que no es de esa época es del siglo XX. En 1948 ya todavía se usaba el libro de Sturr en la formación de los ingenieros. Entonces, se modernizaron muy tarde. Aquí ustedes nos. Pero bueno, entonces, hay que hacer chistes. Bueno, vamos a buscar eso. Y estas son de astronomía. Entonces, en la universidad se encuentran las notas de clase de curso de astronomía de la nacional que fueron tomadas por un alumno que se llamaba Joaquín Fonseca. y a la izquierda estas tomadas las de allá son de 1904 y las de acá son de 1892 en la Universidad República. Tengo esas notas con información aquí del grupo de patrimonio. Entonces, pues la primera es el título y en la segunda no sé si alcanza leer, pero es el programa que va a ofrecer para para esas esas clases. Entonces, pues era, repito, el curso más avanzado que se hacía en la formación de los ingenieros. En la escuela republicana, en la universidad republicana debió haber ingeniería. Es que eso, muchas cosas de historia que nos faltan por destrato. Y esto es el curso de mecánica nacional. Esto es uno de los cuadernos que ya me voy a dedicar un poquito a eso. Y él dejó yo creo que un libro bastante avanzado. No sé si también son las notas de clase de algo. Tengo referencia en que esas notas se las prestaron a a ver qué es también. Bueno, se las las tenía un descendiente de Garavito que no directo sino de su hermano Justino que se llamaba Jiménez Garavito en el planetario. Allá los prestaron para una exhibición y eso nunca volvió a aparecer. Quién sabe si algún familiar de Garavito se quedó con eso o qué pasó. Se lo robaron como sucede con tantos documentos importantes y lo que queda es lo que pueda uno reconstruir en los cuadernos de Julio Garavito que está como les dicen en el Archivo Histórico de la Universidad de la Ciudad. Bueno, entonces hablemos del legado de Garavito. En el observatorio astronómico del centro se encontraban los cuadernos. Yo me enteré de esos cuadernos por un borrador de historia de la física de Regina Martínez justamente y entonces con motivo del bicentenario de la fundación del observatorio decidí que yo quería conocer esos cuadernos a que el profesor María Armando era director por esa época profesor Jorge Arias siempre me apoyó en esta historia sobre Garavito con él hemos charlado y discutido muchísimo sobre persona E y había un concurso para el que publicara la mejor de el trabajo sobre sobre eso del bicentenario del observatorio la única que concursó fue Clarina Sánchez y entonces me quedé sin aplicar un trabajito un trabajito complicado porque me revisé hoja por hoja de los cuadernos 43 cuadernos de diferentes tamaños y bueno eso nunca se pierde porque estoy hablando de los cuadernos entonces los cuadernos están escritos en tinta quiere decir que trabajaba en lápices eso lo puedo decir porque también hay muchas hojas que están escritas a lápices y cuando él se sentía más o menos seguro de algo lo pasaba tinta y en el año dos mil quince con su alumno jorge alba de llenas hicieron una previsión de todos esos cuadernos también y había hay una nota que dice inédito o publicado y hicieron entonces un balance y jorge alba les tiene los anales de ingeniería un artículo que se llama los trabajos de caramito eso lo querían presentar en estados unidos y pues creo que al final no lo presentaron en todo caso en esas en esos cuadernos pues hay unas hojas con con todos los temas que yo les mostré anteriormente más o menos y hay hojas sobre todo gigantes con con el lápiz sobre tablas de la luna y obviamente también hay algunas pocas cosas de correspondencia que están en esas en ese archivo y en el archivo histórico de la facultad de ingeniería que también lo consulté está su carta estudiantil para hoy traía algunas partes de cartas pero decidí quitarlas sus tesis obviamente para optar al lado las notas y informes porque él fue evaluador de muchas tesis se ve que era un tipo supremamente juicioso dedicado y responsable entonces los informes de él sobre las tesis que le tocó evaluar son interesantísimos también bueno muy bien tenemos tenemos entonces las notas de clase ya les comenté y publicó muchos artículos en revistas muchos en análisis de ingeniería pues era la revista científica de la época junto con la revista medicina y se publicaba en la de análisis matemáticas física y astronomía y en la de medicina se publicaban las cuestiones que tenían que ver con química y lo que hoy llamamos biología la época se llamaba ciencias naturales botánicas zoologías luego en la revista de la academia cuando se funda en el año 36 su alumno otra vez Jorge Alvaricheras decide que hay que publicar otra vez cosas importantes de Garavito y algunas cosas inéditas porque como él también fue director del observatorio astronómico debió conocer muy bien esos cuadernos y esas publicaciones y decidió entonces que las iba a publicar en la revista de la academia los primeros volúmenes se encontraban muchos artículos de Garavito y en otras revistas que se llamaban cultura y revista nueva con cuestiones digamos no tanto de carácter científico sino de otro tipo de cuestiones sus cuestiones sobre economía por ejemplo que también están en la de ingeniería y escribió algunas cositas de literatura y bueno entonces es un autor supremamente prolífico estas son las áreas que él cultivó matemáticas físicas economía meteorología arco economía filosofía y psicología de manera que era un tipo que trabajaba personas hoy introducidas realmente muchísimas muy bien aquí hay unas muestras de esos cuadernos ¿sí? donde hay apuntes sobre el electromagnetismo del lado del lado de allá está climatología de Colombia aquí hay datos para un estudio del movimiento de la luna aquí hay apuntes sobre psicología ahí está matemáticas para empresas y bancos aquí está Fabio Ortiz que ha trabajado ese aspecto de cuestiones de tipo actual y en el lado de allá no alcanzo a ver qué es lo que hay pero debe haber otra algo más pero en todo caso todos esos temas que ya les mostré aquí hay más cosas ven hay algunas repetidas por mejorar como que una empeora pero bueno no importa entonces su maestro Olievano Galicia Olievano es uno de los matemáticos más importantes de la mitad del siglo XIX ¿por qué? porque se preocupó por problemas abiertos de la matemática en ese momento como era qué es un número irracional el problema de las paralelas o sea del quinto postulado de Euclides y bueno y se metió con otras cuestiones inclusive de tipo religioso pero fue profesor de Garavito y lo influenció tremendamente tanto que Garavito después va a tratar de resolver problemas que dejó Ingalicio de Garavito justamente sobre los números irracionales que se llaman los números inconmesurables el mérito del Ievano es haber tratado de resolver esos problemas no los resolvió Garavito trató de mejorar lo que su maestro había hecho tampoco lo logró pero no importa lo interesante es que había gente en la mitad del siglo XIX como es el señor el señor el señor León que además era el dueño de las galerías que ahora está ahí la alcaldía de Bogotá que se quemaron en este siglo se quemaron la reconstruye y imagínense no tenía plata pobrecito construyó ese edificio que ustedes pueden visitar y además fue ingeniero él además de ser un teórico con cosas bien interesantes él también fue ingeniero quiero decir que el camino acampado él se preocupó por eso o el ferrocarril acampado o sea él sí no se quedó digamos en las cuestiones del tipo teórico sino también en la cuestión de la ingeniería civil digamos así entonces yo creo que dos personajes de manera especial influenciaron a Garavito Luis María Lleras en el colegio y Inverdezo Lleras en la formación como ingeniero de manera que por eso lo traje aquí la colación y cuáles son las áreas entonces de interés en matemáticas cálculo diferencial integral ya vimos que dejó quedaron las notas de clase pero hay cantidades de artículos en los cuadernos Fabio ha trabajado inclusive sobre los números complejos que hay allá adentro sobre el tema de la teoría de hoy teorema fundamental de la que ahí se llama de la Calambert sobre la escometría como él tenía un salario yo creo que mínimo realmente vivía muy austeramente ganarse la lotería le debería haber gustado y se metió a estudiar un poquito probabilidad y eso después sí le sirvió para hacer cálculos actuales eso como decir que Fabio es que trabaja bajo eso bueno eso es lo que les dije sobre los números irracionales era un problema fundamental en la matemática de la mitad del siglo y el senario había que resolver la pregunta ¿qué es un número real? para poder avanzar en matemáticas porque hasta ese momento el fundamento de la matemática era tres conceptos magnitud número y forma los números habían nacido como los naturales después empiezan a aparecer los racionales y los racionales al tiempo por cuestiones de media los enteros empiezan a meterse en el camino y son muy problemáticos porque si voy a medir cómo me va a dar un número negativo después van a aparecer los complejos incluso los nombres que les daban demuestran una historia matemática que les daban muchas sorpresas a los enteros los llamaban absurdos imagínense y a los complejos imaginarios o sea se salían de todo lo real entre comillas bueno entonces esos son los temas esenciales hay muchas cosas trabajar sobre los cuadernos de la garganta es un hay ahí para para dar y convidar con el sembrar en todo caso esos dos trabajitos de la garganta son voy a ser muy suave errores graves porque rechazó las geometrías neoclidianas mi opinión es que él no entendió esos cambios de teoría porque para él neutro y euclides palabra de Dios amén entonces las geometrías neoclidianas rompen con esa creencia hay tres geometrías la de la de la de euclides la de la de la de que aceptan que por un punto exterior de una recta pasen más de una paralela y la de que dice que no pasa ninguna paralela entonces eso intuitivamente es bastante difícil de aceptar eso lo vamos a reconocer pero lo que molesta con respecto al veramiento es que uno las rechaza de una manera irónica desacreditando las personas que habían trabajado sobre eso ya vamos a ver una cita y por eso también después va a rechazar a Einstein porque la física de Einstein está basada en una geometría que no es ni la una ni la otra ni la otra que acabo de hablar sino la de Mikoski que tiene un modelito así que me parece interesante entonces tiene un artículo que se llama bancarrota de la ciencia publicado en 1917 que es muy descriptivo con respecto a esos avances de la de la de la matemática y de la física y comenta errores en matemática como es el error del círculo vicioso por ejemplo obviamente no se da cuenta y como él estaba en la cumbre pues los que estudiaron el trabajo lo pasaron derechito ahí no evaluadores porque Galarito palabra eso es de lo que les acabo de hablar para no no se en física según Regino que era físico trabajó todos estos temas la mecánica racional la balística geomagnetismo teoría de los electrónicos teoría de los electrones óptica y muchos trabajos aunque óptica matemática aberración de la luz y electromagnetismo hay una tesis de un estudiante de la nacional sobre justamente los trabajos de Galarito sobre electromagnetismo que es bastante interesante muestra los aspectos positivos y los aspectos negativos de los trabajos de Galarito el problema de Galarito desde mi punto de vista es que no tenía cariocultores válidos entonces eso es muy complicado para poder encontrar los errores alguien se los tiene que encontrar pero si no tengo interconruptores válidos y la comunicación con el mundo se lo lleva tan difícil entonces hace que pues tenía las mejores intenciones sin lugar a dudas pero pues cometió errores en astronomía realizó observaciones del cometa Vizcara en 1901 el cometa J.L. en 1910 y intentó hacer las tablas para el movimiento de la luna que dejó incompletas y que también hay críticas acerca digamos de sus trabajos sobre eso Gregorio Portilla es la persona que más ha estudiado sobre esos trabajos de enarabito no sé si Santiago también ha trabajado sobre eso pero obviamente pues por sus trabajos en astronomía este mereció el nombre de un cráter en la luna bueno en actuarí eso se lo encontraron en un congreso de Fasecolda se encontraron eso estaba en los cuadernos que llevamos de atrás y entonces Armando Zarrón y Fabio Ortiz trabaja y hace en la historia de la actuaría estará en el libro de Regino porque desafortunadamente toda la parte científica nos tocó reconstruirla a nosotros y como éramos un personaje tan polifacético de las matemáticas nos encargamos Fabio y yo de la astronomía se encargó Gregorio Portilla de la economía se encargó Alberto Mayor que desafortunadamente también falleció de ¿qué me falta? de meteorología de meteorología el profesor Pavón entonces en meteorología por ejemplo pues Pavón va a comentar que justamente Garabito no solamente se preocupó por dar los informes al ministro de estudio pública sino también de hacer su teoría a aspecto y es muy bien valorado Garabito en sus trabajos sobre meteorología ahí está la experiencia en economía yo les mostré unas hojas una hoja de cuaderno de los cuadernos de Garabito que trata el tema bueno en economía se metió con economía política Garabito tenía una filosofía que llaman mecanicista eso que quiere decir que hay que seguir como los patrones de de la mecánica newtoniana o sea hay unos axiomas y a partir de esos axiomas o principios fundamentales como los quieran llamar uno después sigue unos raciocinios muy rigurosos y el mismo Newton estaba basado en Neuquíris o sea eso es una formación matemática rigurosísima entonces él trabaja con estos temas y es supremamente crítico de la manera como se abordaban los problemas económicos acá fíjense por ejemplo causas del atraso relativo en Colombia con seca porque hay que respetarle la la ortografía de pero no lo escribíamos así él era un ético del papel moneda y tiene un artículo que se llama evolución en la destrucción de la riqueza y fundamento científico del impuesto o sea ustedes ven el espíritu llamarlo científico o mecanicista de en todo o sea hasta en lo que uno diría que no tendría por ser pero eso lo caracterizaba a él fuerte bueno política los partidos políticos colombianos y el oportunismo moderno es un crítico fuertísimo de los partidos colombianos tanto de los liberales como de los conservadores pero muy fuerte bueno causas de la periodicidad de las guerras siguientes en Colombia él también le achaca un poquito la culpa no sé cuánto tiempo lo queda le achaca un poquito la culpa a nuestra herencia española porque en España también estaban atrasaditos por estas épocas desde el comienzo del siglo XIX ¿cierto? que la entonces tiene cuestiones de tipo político como les digo lo lo nombraron en el consejo y probablemente igual en la asamblea de la banda pero también trabaja cuestiones de psicología y hace reflexiones sobre el comportamiento humano sobre el fanatismo es muy duro con el ser humano tremendamente duro él dice que valemos menos que una larga palabras textuales yo cuando leí todas esas cosas pues la verdad a mí me dio muy duro o sea uno espera que esa persona que está en el pedestal más alto de la ciencia en Colombia sea tan duro con el ser humano porque es que el ser humano que se llama garguito hizo todo lo que le acabo de demostrar tenía el prestigio más impresionante pero él no él critica al ser humano de una manera que a mí me dio muy duro yo tenía mis intuiciones femeninas de que el personaje debía tener le debió golpear mucho la muerte de su padre y las otras muertes que se fueron sucediendo el bajonazo económico porque cuando su padre se muere ellos quedan realmente en pancarrota les toca dividir a la familia se van para Fusaca y después empiezan a morirse otros personajes cercanos entonces yo creo que Garguito era una persona que no se concentra en sí misma supremamente inteligente supremamente juicioso yo creo que tendría la diferencia Regina va mucho más a él porque es que Reguino le hizo hacer un estudio impresionante sobre la personalidad de Garavito y afirma que él debió generar síndrome de Asperger obviamente eso es bastante fuerte pero uno diría que de pronto sí sus alumnos dicen que era una persona muy querida muy jovial etcétera pero se veía que también era una persona muy concentrada en su trabajo y en en sus estudios la única picardía que le encontramos en sus cuadernos es cómo hacer vino de moras entonces Santiago habló de la cerveza de mutis un día de estos hacemos cerveza de mutis y vino de moras sería interesante para los de los para los doscientos cuantos volvemos a hablar de eso y tiene algunas cuestiones de literatura las cuales yo no voy a ser sincera que hay que decir a Lady que también pertenece al grupo que no los consiga porque yo no he tenido acceso a esas a esas publicaciones pero miren por ejemplo la última ¿por qué digo? ¿tudísimo? entonces era una persona depresiva de que usted era un depresivo esta es la frase de rechazo a la ciencia moderna que a mí me parece que también es terrible porque dice se necesita una perversión intelectual como la que existe hoy en Europa para poder digerir la geometría neuclidiana el cerebro no se perfecciona indefinidamente si no se transforma con herencia de los antepasados la herencia de 10 o 20 generaciones hacen sustituir en la mente cerrar las instituciones propias de la naturaleza por él se lo ha caso de él convencionalismo convencionalismo nominalista hasta el punto de conferir a las palabras y a las convenciones una realidad mayor que la de los hechos mismos las ideas de Einstein sobre el eje de los tiempos demuestra de manera palmada como se pueden formar generaciones de locos intelectuales es decir de jejes que nacen locos sin volverse locas eso es muy terrible entonces salen ustedes sus propias conclusiones de la razón o sea un personaje ilustre que hizo una labor extraordinaria con el profesor con sus trabajos que publicó pero ojo la palabra de Dios dice que las geométricas neocrianas son terribles y que ahí tienes un loco consecuencia de eso en este mismo salón me preguntaron que si yo creía que Garavito había retrasado el desarrollo de la ciencia moderna yo dije sí y esta frase es la que me permite soportar eso lo profesor Víctor Álvarez con quien trabajé 45 años pensábamos no bien o sea era una persona quien no entendió lo que estaba pasando con la matemática ni con la física entonces tengo que reconocer que eso es un ser extraordinario pero también tengo que decir que el desarrollo de la ciencia en Colombia se retrasó tremendamente empezó en la segunda mitad del siglo XX o sea mucho después de Garavito ¿por qué? porque su alumno Jorge Álvarez Lleras da igual un mío que él tengo que decirlo claramente entonces ¿qué pasa? gente con tanto prestigio y con tanto poder pues si publican en la revista de Colombia en la vio la cara de María Armando no sé qué piensan ustedes yo tengo que decir lo que tengo que decir yo no me puedo quedar en ese ensalzamiento sin poner a la persona en el lugar que le corresponde ¿de acuerdo? ok me disculpan si estoy metiendo las patas señor entonces él además como también se lo estimulaba fuertemente tuvo varias confrontaciones aquí estoy hablando de dos una con un brasileño que se llamaba Otto de Alain Francispa los dos participaron en el congreso de Maneiro daban premio al mejor trabajo y se lo dieron a este señor y criticaron el de Jalavito entonces él difícilmente aceptaba las equivocaciones y armó una polémica fuerte con esto profesor Alberto Campos estudia lo que hizo el uno lo que hizo el otro los dos demarraron pero pues al Jalavito le dio que el otro ganara y obviamente Jalavito no conoce el trabajo de Alberto Campos pero el trabajo y con el otro que se enfrentaron fuertemente es con el Jalavito Paisa Jalavito Paisa el Jalavito Paisa se llama Alejandro López y la diferencia con la ingeniería en Bogotá de Medellín es que en Medellín tuvieran una apertura un poco mayor a la estadística y a la formación de digamos de empresarios por decirlo de alguna manera entonces aunque Alejandro López era un hermano dramático también allá les enseñaron con la matemática él Jalavito no quería que se enseñara la estadística en Bogotá o sea ahí fue la polémica que aquí había que seguir estudiando matemáticas curtas entre comillas la estadística les parecía que no era el caso y no dedicarse a la empresa y a esas cosas y entonces aunque habla muy bien de la matemática y ustedes pueden leer algunas cosas aquí ahí viene la bronca con Jalavito porque dice sustraer el medio que no siendo garabitos para descubrir verdades nuevas en campo tan difícil como trillado ojo estamos entregados a un juego filo técnico inocente que al creador que hay dentro de nosotros debemos mandado aplicar fórmulas ajenas quedarse a la hora de encontrar las propias este es otro que retrasa el desarrollo de la ciencia en Colombia hay que decirlo ¿por qué? porque lo que quieren es importar las ideas y no estimular a que la gente estudie y investigue y encuentre así sea algo ya encontrado pero que lo encuentre entonces estos dos personajes el garabito bogotano y el garabito paisa pues ahí les estoy mostrando el garabito paisa Alberto Mayor tiene un artículo muy bueno sobre esa entonces siempre he sostenido que las matemáticas no son una profesión señor ¿cómo se llama? Alejandra López la carrera de matemáticas siempre va a haber empezado en 1951 y ahora hay matemáticos usted se debe estar revolcando en su tumba esto lo graban siempre he sostenido que las matemáticas no son una profesión a menos que sea la de enseñar que es excesivo el desarrollo que entre nosotros se da a estos cursos excesivo bueno también la parroca estos son los alumnos de garabito Jorge Acosta heredó la parte matemática y actuarial Darío Rosso siguió con las posibilidades de física y ya empieza a hablar bien de Einstein Jorge Álvarez Lleras siguió con cuestiones de astronomía no sé qué tan de astronomía hizo Jorge Álvarez Lleras allá le estoy viendo con la cara Santiago pero él es el fundador de la Academia de Economía de Ciencias y Salsas Físicas y Naturales el creador de la revista y pues jugó un papel muy importante en ese aspecto bueno los honores creo que me quedan cinco minutos el Congreso de la República que había que hacer un gusto y que había que publicar las obras el gusto existe allá en el observatorio las obras no se ha publicado su obra está en mora yo diría que lo más cercano es el libro de Regino falta luego en el año sesenta y tres la obra en el mérito Julio Garavito para el ingeniero muy destacado hubo homenajes a su muerte del consejo de la asamblea las honras se llevaron a cabo en la catedral primera de Bogotá los estudiantes del último año de la carrera de ingeniería los llevaron en hombros hasta el cementerio y hubo palabras de dos personajes Jorge Álvarez Lleras y Adriano Gómez un político colombiano muy valioso no es la su propia opinión el hizo un daño a la nacional terrible pero bueno es tapilla y el de 20 mil los en el observatorio el menado más importante es el cráter o los cráteres en la luna un libro muy bonito que se llama Julio Garavito que se llama Julio Garavito de Colombia a la Llema de Colombia a la Llema es un libro para niños espectacular pero lo recomiendo el edificio de ingeniería viejo que ahora se llama Julio Garavito almero la escuela de ingeniería la escuela de ingeniería que queda en el norte de Bogotá y la tumba las ironías de la vida la tumba de Garavito se convirtió después del niño de 20 mil en adoradores que esencialmente eran prostitutas travestis ese tipo de personas que querían con ir a flotar y rezarle a Garavito pudieran obtener dinero del millete 20 ya pasó de moda ahora no sé a quién le estarán rezando nosotros estuvimos allá el 11 de marzo del 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 religión o no si alcanzamos a estar antes de la pandemia bueno y estas son algunas de las opiniones que hay sobre Garavito o sea personificó al ingeniero matemático Bogotá listo por los ciclos intelectuales de Bogotá como un profesional altamente cultivado y socialmente superior Garavito es un hijo de la regeneración de la ideología conservadora centralista unanimista integrista y retardataria que conmulga con el principio de autoridad y lo ejerce que defiende esas supuestas verdades en forma acrítica la ideología en que se fundió Colombia a finales del siglo XIX Jorge Arias Fue muy conservador a la hora de opinar sobre los conocimientos científicos por ejemplo se opuso a la teoría de la relatividad apegado a la mecánica newtoniana o a la geometría neoclidianas las denominaba engendros que pueden llevar a la locura ajá gracias me excedería en los comentarios referentes la visita fue en el 2020 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 con la ayuda de la universidad nacional espero que la que trate y que podamos lanzar y eso pues no hay que seguir estudiando sin lugar a dudas porque se encuentran muchas cosas interesantes muchas gracias si hay preguntas gracias si viene la parte de preguntas el tema es tan abundante tan extenso que muchas preguntas pueden estar en la mente o inquietudes pero digamos yo parto con una como para dar una hipótesis de por qué ese temperamento un poquito hermético y difícil de contrastar y es que si se menciona que hay un principio de enfermedad como un autismo eso hace que las personas no entiendan otro tipo de pensamientos porque se cierran con una sola idea puede ser ese y me creemos que lo llevó a no entender que hayan otras situaciones que es típico de personas que tienen un tipo de digamos de aproximación mental a como entiende el mundo que se cierran fundamentalmente en una silla que las sacan no sé tenemos algo que todavía está acá o a todos los participantes no yo creo que eso de de requirme me pareció muy lanzada porque es que él se ve que lo estudia y hay tres capítulos que le dedica a la personalidad de cada entre los libros y ya lo verán ustedes y la conclusión que saca es que de todo lo que uno ve va a suceder que esa enfermedad es relativamente nueva digamos detectada relativa y la otra cosa que yo también creo es que él lo enviosaron muy rápidamente o sea como lo nombra el director del observatorio astronómico recién graduadito era el único que ocupaba ese puesto tenía tantas responsabilidades era el profesor de los cursos más elevados de la carrera que antes los hacían otros repartidos ¿no? entonces él él empieza a ser valorado y no tenía interlocutores válidos yo creo que nadie se atreve atrevía a criticarlo entonces en los años 30 hay un hay una mención en los alaes de ingeniería que dice que no dejó escuela desafortunadamente no dejó escuela porque su alumno digamos directo que era Jorge Álvaro lo que hace es reforzar a Garavito los anales perdón en la revista de la academia se publica un artículo muy pero muy muy bueno sobre las objetivas de un matemático venezolano de apellido Duarte que analiza con cuidado toda la obra de Garavito desde este punto de vista y lo critica y él lo que dice es en el próximo número de la revista les voy a mostrar en que se equivocó Duarte pero lo publicamos acá para que ustedes vean nuestra apertura mental y resulta que ese continuará hasta ahora o sea es que el trabajo de el trabajo de Jorge perdón de Duarte es un trabajo supremamente documentado otra cosa interesante es que él se muere en el 20 en el 21 Julio Canizosa Valenzuela publica una revista universitaria que se llama Universidad un trabajo sobre la geometría de los vidianas y dice que va a mostrar cómo Garavito se equivocó para resumir el trabajo es impecable la bibliografía es impresionante pero no se atrevió a hacerlo antes de que Garavito lo creyó bien el otro alumno que se llama Darío Rosso exactamente lo mismo se murió Garavito ahora sí puedo publicar lo que pienso ¿de acuerdo? si yo haya criticado Garavito por irónico y reverente o lo que sé ustedes sacarán las mismas consecuencias de mí pero realmente eso es realidad o sea el único que nunca lo criticó que yo sepa fue Acosta Villaves pero Darío Rosso sí empieza a hablar de Einstein y Julio Carrizosa Venezuela que era todavía un muchacho muy joven se da cuenta de que aquí las cosas no andaban bien en ciencia y es el fundador de la primera facultad de ciencias de este país Julio Carrizosa a Venezuela que le hicimos un homenaje el año pasado entonces eso se llama Colombia ¿cierto? entonces desafortunadamente las cosas cambiaron a partir de la mitad del siglo XX ya hay carrera de matemáticas de física de de todas las ciencias químicas había empezado un poco antes de astronomía no hay carrera en la nacional pero ya hay en la de Antioquia pero en la nacional hay maestría y hay doctorado y ya se forman y hay gente que está trabajando en una de las cosas ya aparecemos en revistas aparecemos los colombianos en revistas internacionales de todas las áreas de la ciencia etcétera 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 y no hay mucho o sea en 1950 hay un hay un informe de la OEA en que aparecen todos los países de América con alguna cosita de matemática el único país que no tiene nada se llama Colombia Cuba Argentina lo que ustedes quieran entonces realmente el desarrollo empezó tarde pero lo importante es que empezó y por esa visión que fue renovada en las de julio de hoy yo a propósito de estar presente pienso que Julio Garamito fue un hombre de su tiempo o sea de su sociedad de nosotros y nuestra sociedad es una sociedad que nunca ha aceptado la diferencia nosotros nos relacionamos no como ciudadanos esa idea de ciudadanía no ha entrado todavía entonces nosotros somos ejeridos y contradictores entonces yo veo que Julio Garamito era una persona supremamente fuerte de carácter y despectiva muy despectiva de la diferencia y una de las y es raro porque era un hombre muy estudioso muy disciplinado muy inteligente no era ningún estúpido y sin embargo la diferencia es una forma fundamental de la estructura mental humana el retorno es una diferencia y pensar la diferencia cuando se entra en la modernidad con las ciencias ¿por qué? porque las ciencias no son la verdad las ciencias es bueno podríamos decir lo lo que es cierto hasta un punto porque las ciencias hacen interpretaciones desde teorías y desde tesis hipótesis entonces ese paso a las ciencias de esa relatividad y esa aceptación de la diferencia era muy difícil en el siglo XIX y muy difícil en la regeneración porque la regeneración fue borrar algunas cosas que se habían hecho y yo quiero hablar de las mujeres telegrafistas y del telégrafo dígame que una cosa es rara y espantosa en 1871 1872 con el telégrafo la mujer accedió a lo público y hubo unas oposiciones supremamente fuertes de todos los reaccionarios liberales y conservadores pero sobre todo conservadores como así que el telégrafo que las mujeres lo manejaban las mujeres hemos sido muy sumisas y probaron esas mujeres en 1871 por la primera vez en esta sociedad que la mujer tenía capacidad de pensar y que los que hacían el trabajo los hombres telegrafistas eran irresponsables para una cantidad de cosas entonces los radicales los liberales radicales bueno eso es un proceso ahí histórico para poder establecer el telégrafo ¿qué era el telégrafo? no era comunicación rápida y a distancia ¿cómo así que se opusieron en la forma en que lo hicieron? y eso es lo que más demuestra lo que es esta sociedad ahora Garavito para mí es un hombre de su tiempo un hombre de esta sociedad pero es un hombre distinto porque aquí hay muchos pagos y hay mucha gente que aparenta hacer trabajo cuando no lo hace Garavito en ese sentido fue especial y es una en ese sentido de la disciplina y del trabajo intelectual pues es un norte es alguien digno de imitar y alguien que nos reconforta como sociedad porque no somos totalmente imbéciles ni somos totalmente ¿cómo decir? irresponsables pero entonces para hacer algo de una conclusión es difícil ser trabajador intelectual en una sociedad tan difícil como la colombiana y sobre todo en los finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX donde la ideología era absolutamente conservadora y de y muy cerrada la sociedad entonces Garavito afortunadamente hizo todos esos estudios y todas las cosas que hoy tuvimos la oportunidad de de recordar algunas cosas y otras pues aprenderlas con la conferencia de la arena Sánchez pero yo yo digo que es un hombre de su tiempo de su sociedad al mismo tiempo que rompe con ella por su excelente trabajo y y por por todos los soportes que también hizo y porque fue un ejemplo para los alumnos y por su vida pues ese es mi comentario gracias gracias ¿le quisiera hacer una pregunta? sí y sigue ¿hace eso o...? vale, vale vale bueno pues ahí es también que hay un contexto institucional de la época obviamente como la lucha que se le funda también por posicionar a la observación astronómica mundial y entonces uno ve a los estudios porque ahora de conferencia lo que intentaba que se mantenía con otros observadores de Europa de la de otras instituciones que habían tenido trabajo no había mucho también se ve el tema de que falta la la canta de la de Canaura la parte confiniente con la página de ¿sí? ¿no? entonces también era eso aparte de que fue una vez un ser humano tiene luz de tus hombres y es ser humano pero lo que hizo porque trabajó hasta su muerte y él era la vida de los estudios de ese momento de todo lo que se gestó en los estudios de las programas que se genera la oficina de los estudios bueno en un tiempo que vio a parar o sea que había plata pero para la guerra ¿no? ¿sí? y no importa cuando se en qué tiempo se diga eso ¿no? pero bueno en esa época también era así y después de que nadie se hiciera de que nadie se hiciera de que nadie se hiciera de que nadie pues que nadie lo con todo y eso ¿no? Gracias Gracias Ah, sí yo he escuchado muchas veces que que Garavito resolvió digamos trabajó en el tema de la liberación del movimiento de la liberación lunar ¿qué tan cierto cuál es la realidad de eso? Yo de absoluto no puedo preguntarle a Gregorio lo que dijo la profe ahorita trabajó pero hay muchas críticas en torno a los cálculos que hacía en el grado de precisión que tenía pero sí le dedicó muchas horas a trabajar sobre mecánica celeste en el movimiento lunar que de hecho esa es la razón por la cual se propone en 1970 pues para que lleve un cráter en nombre del primer latinoamericano pero hay muchas críticas en torno a la precisión que hacía que tenía en esos trabajos señora yo quiero hacer un comentario con usted como así como le mostré que dijo hubo controvertido con un de un país también controvertido con el director de los observatorios económicos de país que le criticó algo y carácter no lo aceptó entonces cuando uno trabaja en ciencia uno tiene que estar abierto a lo que desde otros puntos de vista a la diferencia o sea perdón pero ser director de los observatorios económicos de país o ser director de los observatorios económicos de Colombia como no le merece digamos una escucha que lo ponga a reflexionar porque este personaje no él dice que él se mantiene en su posición entonces yo creo que uno tiene que aprender a además dependiendo de la ciencia que uno funciona por ejemplo en matemáticas quien dice matemáticas dice demostración uno tiene que demostrar contundentemente lo que no sirve en la ciencia natural no es tan así pero como no escucha al director del observatorio económico que no lo quise poner pero sinceramente era una persona muy convencida de de sus verdades y como les digo nadie se atrevería a retrovertirlo curiosamente su maestro y tal eso le van un buenito entonces no aceptaban que se equivocaban ¿sí? entonces eso es bien extraño que se dedica a esta disciplina pues porque uno diría que con la interrupción y con los que se no se enriquece ¿no? ahora efectivamente dice que eso no debe de su época yo no lo discuto pero para mí no la son suficientes para por ejemplo ser tan iónico ni tan crítico de unas cosas nuevas que estaban circulando en el mundo le pido que le decida ah gracias que Elena muy enriquecedora escucharla no existió o sea tú comentabas que hubo gente anterior a canadito o mientras él desempeñaba esa labor como director de los ecuatorios gente que se estaba formando en la canadita que desarrollaba un conocimiento en paralelo a los avances que se venían dando en la escuela y en mismo seminatorio no existió un medio de comunicación de comentarios independiente de los anales o en algún sitio en Calamanta en otro lugar no sé ignoro totalmente pero no sé como para como es un medio de expresión de compartir ideas a nivel del país o no sé mira yo voy a resumir en esta frase la historia de la ciencia colombiana y enseñanza científica los ingenieros se ocuparon de matemáticas físicas y astronomía y eso viene desde el colegio militar por la formación digamos importante que le dan mucha importancia a esta formación teórica y digamos la expedición botánica deja un legado muy importante en botánica sobre todo en botánica y más en sobología que antes hicieron también eso va a llegar es a la escuela de ciencias naturales de la nacional que es absorbida muy rápidamente dentro de la regeneración justamente por la facultad de medicina entonces los médicos eran los que hacían ese tipo de estudios llamemos de tipo biológico la única disciplina que se exigió que digamos bueno es que la historia de la educación aquí en Colombia también o sea el cierre de las universidades en 1850 también hizo un daño tremendo porque no podía hacer la profesión que quisiera sin necesidad de título el único que exigían era el de farmacéutica o farmacéutica pero yo diría que en esa época era más farmacéutica en el sentido de la persona que manejaba las medicinas entonces la 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 escuela de ingeniería que se forma gracias al colegio militar que tuvo un nivel bastante alto se va a encargar como de esa área y entonces uno de los anales encuentra esos artículos sobre física sobre pero en matemáticas que es lo que yo puedo hablar eran cosas muy elementarias realmente o sea era geometría las tesis para hacer profesores de matemáticas son unas cosas impresionantes sobre todo en geometría radica unos problemas dificilísimos que tienen 30 ojos para resolverlos ¿no? unas figuras perfectas y cosas de ese estilo pero no van mucho más allá de eso y en biología y eso yo no puedo opinar porque no no puedo opinar de manera que creo a los médicos que se cargaban de eso y en la revista médica era donde se publicaban esas cosas que en revistas de tipo cultural hubieran una cosita ¿sabes en dónde hay cosas? sinceramente en las anales de instrucción pública ¿por qué? porque se acaban las anales de la Universidad Nacional de Colombia donde hubo trabajos espectaculares sobre eso yo hice una anales de impudencia se cierra esa revista y se publican los anales de instrucción pública allá empiezan a aparecer cositas esa cambia por revista de instrucción pública y allá hay cosas hay cosas tanto de digamos de ciencias de lo que uno diría constituir en la Facultad de Ciencias de la Nacional hay ciertas preguntas ¿pueda eso? ¿no? ¿no? ¿de nada? ¿puedes tener una pregunta respecto al trabajo de Regina Martínez en el libro como que qué porcentaje corresponde a la parte que dejó en el libro o la restriculación en todo no el viejo más o menos un 60 a 75% del texto original un poquito más sino que se compara en la misma parte el libro está dividido en tres partes en día propaga que la desarrolla casi completamente retina bastante extensa tres capítulos de su personalidad a su familia a su formación Pilar nos va a hablar del contexto digamos de Santa Fe de Bogotá durante la época de Garavito la segunda parte de la vida intelectual que ahí lo que hay es economía y filosofía poco más y la tercera parte de la vida científica fue la que se fue en Cusa entonces esa se reconstruyó con el trabajo de el año 2015 que hubo la cárcel de la Garavito en la facultad de Ingeniería donde participaban muchas personas y cada uno mejor dicho con esas charlas de ese momento se reconstruyó la página científica de Garavito él dejó muy poco dejó algo de de física que la esposa muy probablemente expulcó de sus computadores y nos mandó entonces se reconstruye lo imagínense la forma de Garavito sobre como científico y resulta que el regino no desarrolló bien esa parte tenemos que irnos y si no no se va a la parte de él no se va a la parte de él realmente agradezco mucho a Clara Elena por la charla y quiero que la vida de Garavito y la vida de Colonia como nación tienen para todos en lo que es un país tan complejo y tan difícil como fue la idea y como es Colombia como país gracias a Clara Elena a ustedes y nos esperamos 15 días